Ella la apulta muy bien. Ella lo apulta muy bien. Bueno, muy bien. Lo mismo, pero tienen que hacer cuatro para empatar, cinco para ganar y si hacen menos, pierden. Bueno. Lo que pierde es el arroz. Por favor, tengo poco de respeto. Lo rompió ella. Yo lo rompí. No. Pero por favor. Arroz largo fino. A ella le gusta el corto grueso. Es cierto. No, usted dijo que le gustaba el largo ancho. Gracias por venir. Sí. No, no, no. El arroz, está hablando del arroz. Está hablando del arroz. Dijiste que te gustaba el corto. A vos dijiste que te gustaba el corto y que lo ibas a cortar a mano. Sí, sí, sí. Me gusta. Bueno, pero tú también. No, me gusta el largo grueso, no el largo fino. Pero no sé por qué se ríen, chicos. Estoy en la mente podida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se nota, eh? Sí. ¿Cómo se nota? Sí. ¿Cómo se nota? El grado intelectual que están teniendo ustedes. De reírse de una compañera de trabajo. Yo sé que da para reírse. ¿Por qué da para reírse? Bueno, no me defiendas más. No me defiendas más. No, te defiendo porque yo te quiero. Yo te quiero. Ella no tiene la culpa de haber nacido así y que se vean en la cara. Pero para que me defiendas así, dejá, no hace falta. Dejo todo eso. ¿Para qué tener amigos y...?